40 años Israel caminó en el desierto, 40 días, con sus noches Jesús oró ante Dios para prepararse y entregar su vida por la salvación de las almas de la población mundial. Esa fue parte de la reflexión de la homilía, el padre Cristian Quintana, de la Basílica Menor Nuestra Señora de la Asunción. Iniciamos con este miércoles de ceniza, un tiempo de penitencia, un tiempo de reflexionar, un tiempo de acercarse al Señor sin miedo, porque el Señor no viene a condenar a nadie. Todo lo contrario, viene a perdonarnos. La etapa de cuaresma invita a reflexionar la vida, pasión, crucifixión, muerte y resurrección de Jesús, acción que es admirada por los feligreses católicos de Masaya, quienes esperan poder culminar la Semana Santa con mejores actitudes y servicio a los demás. Somos pobres, ¿verdad? Pero el Señor siempre perdona y siempre es misericordioso y nos ayuda, Señor, en los momentos difíciles de la vida. Yo creo, ¿verdad? Que como cristianos que somos, como católicos que somos, tenemos que propagar también la devoción a los que no la conocen, a los que no conocen al Señor. Este miércoles, 14 de febrero, es de cenizas, donde se coloca una cruz en la frente recordando que somos de polvo, por lo cual es necesario la humildad como principio básico para aceptar lo que Dios nos depara en la vida. Donde él le pedía al Señor que si lo podía librar, lo librara, pero que se hiciera su voluntad, así deberíamos de ser nosotros, un poco humilde, pedirle al Señor, ponernos en su presencia y decirle que sea su voluntad, no lo que nosotros queremos. Las misas de miércoles de ceniza iniciaron en la parroquia de La Purísima, ubicada en la comarca de Pacayita, donde el culto religioso inició a las 4 de la mañana, mientras que en la Basílica Menor y otras iglesias de Masaya se realizaron en distintas horas. Desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Paniagua.